Hola, les habla Claudia Ramírez, tu corredor inmobiliario en el sur de la Florida. Hoy quiero conversar con ustedes de cómo se pueden preparar o los pasos que pueden seguir a los fines de establecer un plan para compra de inmueble en la Florida. Número uno, lo más importante que debes hacer en la etapa de preparación es verificar tu estado financiero. Es decir, reúnete con un agente hipotecario a los fines de que hagas un plan, a los fines de que verifiques si puedes comprar con un préstamo hipotecario y en qué condiciones vas a entrar en un préstamo hipotecario. El corredor de banco te va a hacer una precualificación. Con esa precualificación vas a seguir al próximo paso que es hacer una entrevista con un reato, en este caso como si fuera un reato como yo, una persona calificada, una persona que sea profesional, que tenga tiempo y experiencia haciendo ese trabajo. Eso te va a evitar tener sorpresas en el camino y hacer una compra sin drama, cero drama, tranquilamente. Número tres, debes tener una lista, prepara tu lista de manera que sepas qué quieres comprar. Pon en papel cuáles son las características de lo que deseas comprar. Incluye cuál es el rango de precio, qué zonas te interesan. Si tienes hijos, si vas a inscribirlos en un colegio público, recuerda siempre que los colegios se determinan de acuerdo al código postal en cuál se encuentra el inmueble. Si quieres hacer remodelaciones o no, hácelo saber a tu corredor inmobiliario. Si es la propiedad la vas a utilizar para rentarla o si la vas a vivir, si va a ser tu vivienda principal, también, porque cada condominio, cada organización tiene reglas en cuanto a lo que se refiere a la posibilidad de rentar o no. Cuando ya tengas una lista preparada, entrégasela al Rialtor. El Rialtor va a estudiar esas características y con esas características te va a hacer una búsqueda de los inmuebles que puedes ir a ver. Luego, haz una cita de los inmuebles que más te han gustado, de lo que ella te ha enviado, de lo que ese Rialtor te mandó, y escoge las más importantes o las... no pierdas tiempo viendo cosas que realmente no están dentro de las características de lo que estás buscando. Cuando vayas a ver las propiedades, recuerda siempre tomar nota, tomar fotos, si es posible, darle video con tu celular y camina a la zona, ve para un supermercado, ve para el mall que está cerca. Si tienes algún vecino que esté caminando por la calle, habla con él, pregúntale que si está satisfecho, si está contento con la zona donde tú estás evaluando la posibilidad de comprar un inmueble. Y de esa manera, qué mejor que tener una opinión de una persona que viva cerca de la zona o cerca del inmueble donde tú estás evaluando comprar. Bueno, me despido hoy de ustedes. Mi nombre de nuevo, Claudia Ramírez. Espero que esta información les haya sido útil y hasta la próxima oportunidad. Bye.